Música Esta asociación actualmente cuenta con 170 productores de caña distribuidos en 20 trapiches comunitarios. Nosotros anteriormente teníamos los trapiches con abstracción animal y otras de palo. Ya con estos apoyos hemos venido transformando, mejorando todo ese sistema y claro los rendimientos y los beneficios en el jornal. Y de igual manera estamos beneficiando también a la comunidad, vendiendo en la panela mucho más económica. Nosotros siempre decimos, San Lorenzo es un territorio de paz y convivencia. Para nosotros es muy triste despreciar, digamos así, a un compañero que venga de X grupo, sellarle las puertas acá en nuestro territorio, eso no es de nuestras comunidades indígenas. Si nosotros a esta gente le ofrecemos dónde trabajar, si les ofrecemos buenos proyectos para que salgan adelante y ayuden a nuestras comunidades, pues yo creo que esa es una solución que nosotros debemos que pensarlo inmediatamente. El perdón es demasiado importante. Nada nos ganamos nosotros con perdonar y quedar con ese resentimiento en lo profundo. Ese es el mandato que nosotros tenemos en nuestros territorios, el perdón. Gracias. 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 Gracias.